Este canto original Traigo de la tierra mía Yo les traigo mi alegría Para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Ya la fiesta va a empezar Ya se oye la algarabía Todos cantan, todos bailan Pues ya reina la alegría San, San, San Fernando San, 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 San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!